El cumpleaños número 342 del don, ya son las 12, ya va a ser quinceañera otra vez Ya vas a salir del cascaro ¿Y yo invité hasta las ladies o qué? Ya, ya, yo invité hasta las de... Las de los pasameros de la boca No mames, eso Se cotiza, ¿verdad? No, me voto así, si yo no estoy moviendo ¿Para qué? ¿Esto para qué me haces para las fotos, no? ¿Para qué me haces para las fotos, no? ¿Para qué me haces? Yo puro, ya sé que yo puro pepe No mames, espérense, espérense, güey No se vayan, no vayan a montar No mames, espérense, espérense No, 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 no mames, no mames, no No mames, no se vayan a parar, güey No mames, no mames, no mames No mames, espérense, espérense, güey No se vayan, no vayan a montar No mames, espérense, espérense No, 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 no mames, no mames, no No mames, no se vayan a parar, güey No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames esperenme esperenme, no mames 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 ¡Zamaná! ¡Zamaná! ¡Zamaná!